Hola, hola, muchas gracias, gracias a ti se sabe que estuvimos en el carnaval de Fijón, porque si no no se os hubiera visto siquiera, gracias de verdad, hoy igual, hoy igual, que tal, que tal, como va el día, como va el día, os divertís, mucho trabajo grabando y eso, pero bueno, es un entretenimiento, venga, divertiros, divertiros, es lo que queda, no me saques, que estáis muy bien, muy bien. No me saques, que estáis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, No me saques, que estáis muy bien, 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 No me saques, que estáis muy bien, 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 No me saques, que estáis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, No me saques, que estáis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, No me saques, que estáis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, No me saques, que estáis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, No me saques, que estáis muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Gracias por ver el video. 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 Gracias.